La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, FJA, aplazó la resolución del juicio que interpuso la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sinte, Elba Ester Gordillo Morales, en contra del Servicio de Administración Tributaria, SAT, por un supuesto cobrón debido del impuesto sobre la renta correspondiente al 2012. Lee más, Elba Ester y los lienzos de Diego Rivera, una incógnita para el Sinte el tribunal resolvió, por unanimidad, devolver los autos del juicio 5563-17-17-13-4 a la 13ª Sala Regional Metropolitana, a fin de que subsane las violaciones de procedimiento en las que se incurrió durante el proceso de instrucción. En su resolución, el Pleno del FJA determinó dejar sin efectos el acuerdo del 26 de marzo de 2018, por el que se declaró cerrada la instrucción del juicio, y el del 20 de febrero de 2018, solo en la parte que se concedió el término para formular alegatos. Asimismo, ordenó emitir un acuerdo a través del cual requiera a Gordillo Morales la exhibición de la prueba precisada en el numeral 8 del capítulo correspondiente del escrito de demanda. Del mismo modo, la Sala Regional deberá emitir un acuerdo a través del cual se pronuncie respecto de la solicitud formulada por la autoridad demandada, en el sentido de tener por apersonado, y como parte del juicio al Secretario de Hacienda. Una vez subsanadas las violaciones, la Sala tendrá que conceder a las partes el plazo para alegatos, declarar cerrada la instrucción y ordenar la remisión de la totalidad de los autos al Pleno del FJA para que emita la sentencia definitiva. Política Elba Ester Gordillo asegura que sigue siendo presidenta del SIGNT.